Paralizó el pulso del paddock de Xochitl durante 17 interminables minutos. No sabemos nada, él está bien, está respirando conscientemente. No hay fractura, nada. Lo único que quería explicarme con el equipo fue poner punto muerto por mi cuenta. Le llevaron al hospital en helicóptero donde trataba de convencer a los doctores de que estaba perfecto. Tras recibir el hockey de los médicos, Carlos regresaba al coche el domingo. Su remontada estaba siendo de manual su carrera brillante. Pero a ocho vueltas del final, el disco de freno delantero izquierdo dijo basta y Carlos se salía de pista en esa misma curva. De todo eso ya han pasado seis meses. Carlos regresa a Xochitl lo hace sin miedo con más experiencia y preparado para firmar un buen papel tras tres grandes premios que siguen sin reflejar del todo su talento. Esta vez llega un circuito renovado. Han incrementado la escapatoria de esa curva 13 donde se llevó el mayor susto de su carrera. Xochitl le debe una. El madrileño buscará hacer una buena carrera este fin de semana.